Al mediodía inició, según testigos, el incendio en el parque metropolitano. La humareda se veía desde varios barrios de la capital. Desde el Comité del Pueblo, esta es la imagen. Pero este era el panorama en el parque, tomado en una parte por las llamas. Pero la llama vino desde la Simón Bolívar, del otro lado de la calle. Entonces en el viento vienen las chispas y contacté acá, al bosque. Con ramas trataban de apagarlo y cuando lo lograron quedó la devastación. Hemos encontrado también especies de liebres, de aves muertas y como ven el daño al ecosistema es grave. Trabajadores, deportistas y ciudadanos como Diego Miranda ayudaron a apagar el incendio. Hace unas tres horas, pero ya no puedo más, no vienen los bomberos. Esto de acá hemos apagado nosotros a pulso con los señores que han venido, policías y gente de acá del parque. Luego los bomberos llegaron a apagar las llamas. Por orden de la ministra de Defensa ayudaron helicópteros de Fuerzas Armadas. Lastimosamente los fuertes vientos y el intenso sol aquí en el parque metropolitano han hecho que se convierta en uno de los incendios más peligrosos que es el incendio de copas. La cuenta de Twitter del municipio dice que la alcalde afirmó que el incendio en el parque fue provocado y que cuatro incendios más en Cerro Ungüí, San Roque, Cochapamba y Calacalí fueron simultáneos. No, víctimas que lamentar no hay, solo las 12 personas con signos de síntomas de asfixia se les dio oxigenoterapia. El ministro del Interior dijo que se entregará recompensa de entre 50 mil y 100 mil dólares a quien proporcione datos sobre el causante del siniestro. Más de 21 hectáreas fueron afectadas. Se suspendió la luz eléctrica en Miravalle, Cumbayá, Pifo y Puembo. Se desconectó por precaución la subestación debido al flagelo en el parque. En horas de la tarde visitantes del Paseo San Francisco en Cumbayá fueron evacuados ya que un incendio se registró luego de una explosión en un generador eléctrico. Imágenes de Olger Vera y Edwin Cobo, Verónica Ribazneira, Ecuador TV, su televisión pública.